Yo quería que tirara tú, no aportaba. Ya, ya, ya. Tiene la compasa contra Mestos. Mira. ¿Ramón? ¿Ramón? Sí, sí. Aquí va Ramón. A meter su gol de penalti. Cuando lo meta le dejaremos tirar a Hightor. Siguiente va Hightor luego. Aquí viene el triunfador con su rodilla, su rodilla maltrecha.